No dejes abierto el tiraje El fuego se llevó la casa del vecino Ya no voy a verlo Mirad por la ventana mientras fuma un perno La casa convertida en carbón No se ve tan linda como una con sillones y gente El niño no sabía cómo utilizar el kerosene Estás en todo tu derecho De no hacer caso De mi advertencia Pero recuerda Que no vive sola Y tu compañera Tiene un límite en su paciencia Tiene un límite en su paciencia Música Tiene un límite en su paciencia Tiene un límite en su paciencia Démosle una nueva vuelta A esto que nos viene hablando Tal vez podamos hallarle Alguna herramienta Que nos sirva para ver la luz Que se apaga con el egoísmo Es la misma que aparece Aparece cuando nos miramos Cuando nos miramos Demosle una nueva vuelta Música A esto que nos sirva para ver la luz A esto que nos viene hablando Tal vez podamos hallarle Alguna herramienta Haces que quiera decirte Que te vengas para acá Y que pasemos este invierno Los fríos más eternos Que te vengas a vivir en mí Te vengas a vivir en mí Amo estar bien solo Pero amo más Pero amo más Estar con vos Amo estar bien solo Pero amo más Estar con vos Amo más 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 Amo dead Amo más Amo más Amo solo Gracias.